Elías es un niño de 11 años muy inteligente, pero también muy solitario. Su madre, Marina, es una escritora de éxito con la que todos quieren estar el día en el que acompaña a su hijo y al resto de los niños del colegio a una excursión a Cazorla. La escritora Cristina Monteoliva nos cuenta cómo el autobús sufrirá una avería y todos los niños acabarán en una extraña feria ambulante en la que el chico conocerá a un pez parlante. Con este pez descubrirá que los seres mágicos están por todas partes. ¡Gracias!